Los españoles tenían la experiencia de la guerra de España, tenían experiencia militar, que a esa generación de franceses le faltaba. Hemos liberado Fouaz, hemos liberado Toulouse, hemos participado y liberado París. Concebíamos la liberación de España como producto de un levantamiento popular apoyado por los que habían ganado la guerra. Mañana o pasado mañana vamos a pasar la frontera y vamos a atacar en el Valle de Arán. El Partido Comunista preparaba sus huestes antes de pasarlos clandestinamente a España. El adiestramiento era militar y político. La escuela de guerrillas nunca vivían. Desde entonces yo fui el falsificador oficial del Partido Comunista de España. Las órdenes me las da Santiago Cariño. Militar en la clandestinidad, en esas condiciones, es que es muy duro. Para los americanos estaba claro que ellos poseían una parte de Europa. Para los soviéticos ellos poseían otra parte de Europa. Nadie había dado una explicación lógica el porqué de la prohibición del Partido Comunista en Francia. Detrás de esa operación estaba la CIA y estaba Estados Unidos, sin duda. Los cogieron a las cinco de la mañana en su cama y los llevaron. Y con las esposas. En el mes de junio de 1950 nos expulsaron a los tres hermanos.